Y en este contexto, en el país existen centros educativos especializados para personas sordas, en donde además de los contenidos regulares, se enseña el lenguaje de señas. ¿Sabía usted que hay personas sordas que pueden hablar? Esto se da por la terapia, educación y guía que tienen desde la niñez. Así es. Cuando era bebecito, mi mamá quedó embarazada y le dio un baresel. Esto nos afectó y por eso me quedé sorda y pancústica, a pesar de que yo escucho poquito y puedo hablar. Incluso como hay sordos diferentes niveles, no puede ser igual. Por ejemplo, leve, moderado y profundo. Y profundo quiere decir que no oye para nada, pero incluso algunos sordos que sí pueden hablar. Porque ellos desde chiquitos nos aprendió a ir a la escuela fraipedo a estimular. Incluso algunos papás se lo llevan a una terapia para que vaya mejorando y ahí hablando. Y mejorar la palabra y para que pueda hablar palabras completas. O una palabra, una palabra. Por ejemplo, mamá, papá, abuelo. Así se empieza desde chiquito. Y después con el tiempo. Esto lleva tiempo y lento. Porque no es fácil, porque no todo se igual pueda estimular. Porque la mayoría les dificulta salir la voz, ¿verdad? Entonces, lo que hace es practicar. Y ahí nos apreta a mejorar y hablar. Incluso algunos sordos profundos no hablan. Entonces, ellos lo que aprenden es lengua de señas. Karin Jacobo es maestra, tiene 29 años de edad, es hipoacústica. Y desde que era niña, su abuela la llevó a clases y terapia para que pudiera desarrollar el habla y que aprendiera lengua de señas. Karin explica que hay formas incorrectas de referirse a las personas con discapacidad auditiva. Y para conocer cómo es que se da la terminología correcta para que nosotros no ofendamos y que más bien incluyamos a las personas que tienen discapacidad auditiva. Hoy estamos con la maestra Karin Jacobo. Ella está dando tercero primaria. Karin, ¿cuáles son las formas que no tenemos que decirle a las personas que no pueden escuchar? Las personas con discapacidad auditiva también pueden llegar a distintos centros educativos para recibir este tipo de atención y también de educación especializada. Hoy nos encontramos en el Centro de Educación Continuada para Adolescentes con Discapacidad Auditiva y nos acompaña la directora Marisol Cordón, a quien le damos la bienvenida para que usted nos pueda explicar también qué tipo de atención se da y la población estudiantil que tiene. ¿Qué tal? Mucho gusto. Bienvenida. Nuestro centro educativo brinda educación primaria y este año aperturamos nivel básico. Nosotros tenemos chicos acá de 12 a 18 años estudiando su educación. ¿Y el costo aproximado de las cuotas? Muy bien. Nosotros aquí en el Comité Procedidos y Sordos de Guatemala tenemos un estudio socioeconómico y de acuerdo a la situación económica de las familias es como se asigna una cuota. El Comité no lucra con la educación, simplemente nosotros tenemos el apoyo de la Lotería Santa Lucía que es a través de eso que tenemos todos los centros educativos al servicio de la población que necesita.